El patio está vacío Desde que tú no estás La murga siente el frío El coro viene y va Cuántos buenos momentos Supimos disfrutarlo Murguista y utilero Y esa hinchada mágica Pero el patio está vacío Y no existe más tu voz Ya no está, ya se fue Rezongona y vibradora de tu ser Ya no está, ya se fue Aquella carne estolenda del ayer Ya no está, ya se fue No volverá No volverá Lo discutí con vos Pero el patio está vacío Y no existe más tu voz Ya no está, ya se fue Rezongona y vibradora de tu ser Ya no está, ya se fue Aquella carne estolenda del ayer Ya no está, ya se fue Rezongona y vibradora de tu ser Ya no está, ya se fue Ya no está, ya se fue Y no volverá No volverá No volverá No volverá Tenergie Tenergie Sincronización Tenergie 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 Tasman Gracias. Gracias. Gracias.